¡Ahora les voy a enseñar cómo se mata el proyecto! ¡Se levantan las manos haciendo un movimiento! ¡Ahora les voy a enseñar cómo se mata el proyecto! ¡Se levantan las manos! ¡Ahora les voy a enseñar cómo se mata el proyecto! ¡Ahora les voy a enseñar cómo se mata el proyecto! ¡Ahora les voy a enseñar cómo se mata el proyecto! ¡Se levantan las manos haciendo un movimiento! ¡Ahora les voy a enseñar cómo se mata el proyecto! ¡Se levantan las manos! ¡Ahora les voy a enseñar cómo se mata el proyecto! ¡Ahora les voy a enseñar cómo se mata el proyecto! ¡Ahora les voy a enseñar cómo se mata el proyecto! ¡Ahora les voy a enseñar! ¡Ahora les voy a enseñar cómo se mata el proyecto!